Música El índice de la Palabra de Dios En nuestra guía El que vive en el perro de ella no se pierde Vamos seguro Señora Patria Celestial Tu Palabra es verdad Señor Hace maravillas Tu Palabra es verdad Señor Es Espíritu y Vida Tu Palabra es verdad Señor Cambió mi vida Tu Palabra es verdad Señor Es Palabra Viva Tu Palabra es verdad Señor Hace maravillas Tu Palabra es verdad Señor Es Espíritu y Vida Tu Palabra es verdad Señor Cambió mi vida Tu Palabra es verdad Señor Es Palabra es verdad Señor Si yo guardo tu Palabra Yo guardaré Yo guardaré Tu Palabra Tu Palabra Nuestra voluntad Quiero hacer Quiero hacer Aleluya Aleluya Tu Palabra es verdad Señor Tu Palabra es verdad Señor Tu Palabra es verdad Señor Es Espíritu y Vida Tu Palabra es verdad Señor Tu Palabra es verdad Señor Es Palabra es verdad Señor Es Palabra es verdad Señor Cuando guardar tu Palabra Tu Palabra Tu palabra, los gustos se alegrarán, si alguien guarda tu palabra, tu que desamorabente, yo guardaré tu palabra, pues tu voluntad quiero hacer. Tu palabra es verdad, Señor, hace maravillas, tu palabra es verdad, Señor, ese Espíritu divina, ese Espíritu divina. Y tú guardar tu palabra, el joven vino a su camino, si yo guardo tu palabra, los gustos se alegrarán, si alguien guarda tu palabra, tu que desamorabente, yo guardaré tu palabra, pues tu voluntad quiero hacer. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!